La gente me pregunta siempre qué familiares, qué personas puedo poner en mi declaración de impuesto. Aparte de los hijos, la esposa que uno ya como que naturalmente sabe que esa gente va. La definición de dependiente, de acuerdo al código del IRS, es cualquier persona por la cual o para la cual usted provea más del 50% de la manutención. Y que viva bajo su propio techo y usted paga más del 50% de los gastos de ese hogar, de ese núcleo familiar. ¿Tiene necesariamente que ser familia de sangre? No. Puede ser familia política, un cuñado, una cuñada, un suegro, suegra, sé que a la suegra no les gusta mucho, pero la pueden poner en los taxes. Puede ser la novia, el novio. En realidad no tiene que haber nexo biológico de sangre, pero tiene que cumplir con la definición de dependiente, que es que esa persona a usted le provea más del 50% de la manutención y que usted provea más del 50% de la manutención de ese hogar. Gracias. Gracias.